Música María de los Ángeles Vargas Umaña ¿Dónde ha vivido siempre? Siempre aquí en Llano Bonito, sí ¿Cómo fue de su niñez? ¿Cuántos hermanos tuvo? Bueno, soy la menor de cinco hermanos y mi niñez fue preciosa ¿Qué te digo? Una niñez rodeada de cariño, de amor, de comprensión de mis padres adoptivos ¿Adoptivos? Sí, aún siendo mis padres adoptivos, pero ellos me brindaron el amor más grande del mundo Me inculcaron principios, me llevaron siempre por el camino de la rectitud Con los grandes padres y unos queridísimos hermanos tengo yo Al ser la menor de los cinco hermanos, ¿era muy traviesa? ¿Qué recuerdo usted? Bueno, ¿qué te digo? Sí, un poquillo traviesa Era como que me gustaba andar en árboles y corriendo por ahí Y decía siempre mamá, mire chiquita, usted se va a venir mal que durando Siempre recuerdo Las chiquitas están sosegaditas y nada de brincar en árboles Pero a mí me fascinaban los árboles Siempre en la naturaleza Ok, ¿esa adolescencia? Terrible No, una adolescencia muy bonita también Parte de ella transcurrió el Instituto Alfaro Ruiz Ya salí de ahí a los 17 años y medio, casi a los 18 Y la verdad que mi adolescencia fue preciosa Creo que una juventud marcada por muchas cosas lindas Sí, muy muy bonita ¿En qué momento conoce usted la poesía? Digamos que desde siempre Siempre tuve esa necesidad de escribir Aún siendo una niña de la escuela La maestra, niña Emma Castro Campos Que en paz descanse Ella siempre me decía María Luz, usted escribe muy bonito Muy bonito Ella siempre me estimulaba Que siguiera escribiendo Y Don Domingo también Bueno, él todavía vive Esos maestros son próceres de mil letras Igual que mi mamá Ella era una persona muy culta Siempre leía, siempre me leía libros Y me decía Vea María Luz, en los libros está Un montón de instrucción Los libros enseñan Educan Porque ella era una persona Yo le digo muy culta ¿Recuerda algún libro en especial Que le leyera a su mamá O algo que usted le trajera Recuerdos muy bonitos? Sí, había un libro en especial Se llamaba Dos mil y una noche Era un libro de ella Más que imagínese Yo recuerdo El brillo de la pasta de ese libro Era un libro gruesito Y tenía dorados alrededor del nombre Eran cuentos Pero a mí me fascinaban los cuentos Como todo niño, ¿verdad? Y sí, ella me leyó ese libro Varias veces Lo repetimos Los cuentos En el momento que ya usted Inicia a escribir poesía Tal vez ¿En qué momento Es reconocida Ya que escribe poesía Pues muy, muy bien Muy bonita Bueno Este ¿Qué te digo? Tal vez hace unos Unos diez años Para acá Ya Participando activamente En la poesía En talleres de literatura En festivales internacionales De la poesía En grupos de poesía En visitas a colegios Todas esas Situaciones De la poesía Vamos a volvernos Un poquito más Después de la adolescencia ¿Qué Decido usted Si pudo estudiar? ¿Qué quería estudiar? ¿Usted ya después de salir Del colegio? Sí ¿Por dónde tomó rumbo Su vida en ese momento? De hecho En ese momento Entré a la universidad A la UCR Y yo quería estudiar español De hecho que sí Literatura universal Pero por circunstancias Distintas Dejé los estudios Me casé Matrimonio que no duró Tanto tiempo Después del divorcio De ahí Criar a mi hijo ¿Tuvo un hijo? Sí Mi hijo de matrimonio Es Años después Pues Tuve mis otros hijos Con mi compañero actual Con Heriberto Y una persona bellísima Y mis hijos Una adoración Pero Con mi primer hijo Sí, verdad Para nadie es un secreto Que mi hijo Está privado de libertad Y que He pasado Los avatares Más amargos De mi vida En cuanto a esa situación Pero Aún estoy de pie ¿En qué momento? Fue muy poco Lo que duró Su primer matrimonio Cuatro años ¿Y usted solita En ese momento Tuvo que Empezar Como madre soltera? Bueno Contaba aún Con el apoyo De mi madre Que Dios goce Sí Todavía contaba Con el apoyo De mi madre De mi hermano Álvaro Que ha sido Para mí Como un sostén A través de todos Los sufrimientos Y las cosas Que he tenido Que vivir Ellos estuvieron Ellos estuvieron Siempre ahí A mi lado Nunca Me dejaron Aún mi hermano Es como Como si fuera Mi papá Él siempre ha estado A la mira mía Y ya Yo el día Yo el día que no sé Nada de Álvaro Estoy preocupada Y después de que Mi mamá murió Él quedó siempre Cuidándome Siempre he sido Como la niña De la casa Aunque sea Ya muy vieja Pero la niña ¿Qué recuerda usted Tal vez en ese momento Porque cualquier madre Sabe que Que crear un hijo No es fácil Y menos sola Tal vez en su momento ¿Qué era lo que más Usted anhelaba Y tal vez no tenía En ese momento Ya cuando empezó Con su bebé Bueno, sí Con su bebé Porque era un bebé En ese momento sola ¿O siempre Siempre tuvo el apoyo De su madre Y pues salió adelante? Sí Siempre conté Con el apoyo de ellos Pero no creo Habían Algunas ocasiones En que yo sentía Como que Había que encaminarlo Había que ser Mano dura Tal vez Con él Y que Hacía falta La figura paterna Pero Y como Dios Me fue ayudando Fui saliendo adelante Y digo yo que A veces he sentido Incluso sentimientos De culpa Pero Los he superado Porque yo creo que Que en el fondo Sí Siempre fui una buena madre Él empezó Desde No sé Adolescente A ser Muy travieso Por así decirlo Sí Era precocillo Y sí Medio bandillo Pero en lo general Un niño normal Como todos los niños Y este Creció Yo Yo lo amo Es mi hijo ¿Verdad? Creció Con oportunidades De estudio De todo Pero a veces Los destinos De las personas Carolina Son extraños ¿Alguna poesía Que usted recuerde Tal vez Me imagino Que en esos momentos Usted escribía mucho Sí Sí, claro que sí Tengo una poesía Que le dediqué a él La escribí por él Se llama Ya no lloras ¿De dónde viene Ha venido Su inspiración O depende De lo que usted Está viviendo Sí, depende De lo que esté viviendo Hay circunstancias En la vida Que lo hacen A uno motivarse Para inspirarse Ya sea De sufrimiento De alegría De despedidas De dolor De pérdidas Es que la poesía La poesía Para mí Es todo Lo que me rodea Es todo Yo hago poesía De las mañanas De las tardes De las noches Del viento Del sol Del mar La poesía Es todo Para mí Hay poesía En todo Todo ¿Recuerda alguna frase Tal vez Algún párrafo Pequeñito De esa De esa poesía Que usted le dedicó A su hijo? Sí Y sí Tus manos En el vacío Extendidas Pero hoy Ya no lloras Tan solo Guardas silencio Es un pedacito Después Ya llega su segundo Matrimonio Y más hijos Más felicidad Igualmente Poesía bonita Poesía linda Poesía linda No mi poesía Siempre No Carolina Mi poesía Tiende a ser un poco Este Bueno dicen mis hijas Que tristona Yo no sé Que Mami siempre Escribe algo triste Pero por qué no alegra Esa poesía Luego ya hay Porque no puedo Alegrarla Es mi forma De escribir Pero sí Hay Algunas que son Un poco más Alegres Se podría decir Que parte De su inspiración Ha sido Leer Muchísimos libros Tal vez Me imagino Que ha pasado Leyendo Durante toda su vida Sí He leído El guillo Como autores Que me han inspirado Y que me han estimulado Mucho que me encantan Sí García Lazo de la Vega Gustavo Fuecker Este muchacho Turrialbeño Jorge de Bravo Aunque uno De nuestros autores Ya consagrados De muchos años Atrás Lissima Cochabarría Esa sensibilidad Que tiene él Para expresarse Con una sencillez Es increíble ¿Verdad? Lo admiro muchísimo Escritores de novela Como José León Sánchez Y tal vez Por la situación Que le rodeó Con su Al escribir su libro La isla de los hombres solos O A la izquierda del sol Que es uno De también Sus mejores libros Yo pienso que ellos Son Nuestros Escritores consagrados Y yo los admiro muchísimo Ahora se está en proceso De De publicar Sería su primer libro Sí Será mi primer libro Si Dios quiere Ya está A las puertas Este Y después de Este es de poesía Y se llama De tiempos y soledades Cuéntanos un poquito ¿Cuánto tiempo dura usted En hacer una poesía? ¿Cuántas poesías Tiene este libro? ¿Por qué ese nombre? ¿Cuánto tiempo duró En hacerlo? Bueno He recopilado Muchos poemas A lo largo de mi vida Pero En cuanto a la duración De hacer un poema Es relativo A veces está la musa Ahí a tu lado Y entonces Escribe fluidamente Otras veces Me quedo por ahí Meditando Y ya Al ratito Termino el poema Este Y Tiene 100 100 poemas Este libro ¿De qué tratan? Como dice El nombre Es alusivo Al nombre De tiempos y soledades Es que son muchas cosas Como te dije Anteriormente Vividas En distintas épocas Y entonces De tiempos Y soledades Porque se enmarca mucho Tal vez la soledad Soledad No la soledad Esta 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 rodeada De personas O no estar rodeada De personas Sino Tal vez Es una soledad interna Que todos los seres humanos Llevamos Pero que no la No aflora Porque no tratamos De ponerla ahí Impresa En un papel Entonces Quizá esa soledad ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo ahora O cuándo podríamos Tener el libro Que usted ya Para que todos Podamos disfrutar Ojalá que muy pronto Yo digo eso siempre Verdad Pero han habido Una que otro Atraso Y bueno Ahí estamos ¿De quién ha recibido apoyo? De la editorial Editorial de la UNEDA Ellos siempre Muy anuentes A ayudarme Admiran mi poesía Y todo eso Entonces ahí estamos A ver ¿Cuándo empezó A participar entonces De estos festivales O de poesía Ya a nivel nacional? Tal vez desde hace unos Ocho años Para acá ¿Cómo fue reconocida? ¿Quién la llamó primero? ¿Recuerda tal vez usted? ¿O cómo fue eso? Sí Mira Una filóloga De San Ramón De la Universidad De Costa Rica En San Ramón Magdalena Vázquez Ella me Me ayudó A dar los primeros pasos En los grupos De poesía Entonces yo digo Que los poetas Ramonenses Me adoptaron Sí He participado Es al lado De ellos Siempre En los festivales En todas estas Actividades poéticas ¿Alguna experiencia En especial Que recuerde usted Que le haya gustado? Una experiencia Muy 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 especial Estábamos en Turrialba En el Festival Internacional De la Poesía En el Teatro Jorge de Bravo Cuando este Había que Darle prioridad A los señores De Casa Poesía Que son los De San José ¿Verdad? Y se suponía Que ningún otro Poeta de San Ramon Ni de ninguna otra parte Iba a participar En eso Estábamos En la hora del almuerzo En un refrigerio Antes de De la actividad Cuando Una compañera De San Ramon Virginia Cordero Queridísima Ella ya Ha publicado Tres libros Me dice Marielitos Léeme esa Poesía tuya Que me fascina En voz alta La tarde Se llama Entonces ya Empecé a leer La tarde Ella estaba Al lado mío Un poeta norteamericano Ahorita no preciso El nombre Y me dice Después que Terminé de leer La poesía El doctor Ortiz Que ya falleció Se paró Y dijo Esta chiquita Si que lee bien Poesía Y como me gusta Esa música Porque él hablaba Muy fuerte Esa música Que tiene la poesía De esta muchacha Y yo Muchas gracias Doctor Y se para El poeta norteamericano Y dice Yo quiero Bueno le dijo El compañero Que estaba al lado Guillermo Naranjo Le dice Yo quiero que ella Lea una de mis poesías De hecho Estaban en inglés Y estaban en español En el mismo librito Entonces este Yo acepté Pues lógico Verdad No iba a decir que no Yo feliz Y por ahí Alguien de casa Pues sí No estaba muy contento Pero bueno En fin Yo subí Cuando ya llegó La hora De la presentación Y todo Cuando ya Estábamos en actividad En sí Subí al escenario Y el muchacho Este norteamericano Tenía esos bombitos Que tocan Música así Verdad Lindísimo Él empezó a tocar Su bombo ese Y yo Empecé a leer Su poesía Oiga Fue increíble Carolina Cuando terminé Todo el mundo de pie Y hasta los de casa Pues sí Ahora Se pusieron de pie Aplaudieron Y al bajar De verdad Muy emotivo Muchas felicitaciones Y Se robó el show Ese día Se robó el show Sí ¿Cómo ha sido su familia Siempre con respecto A la poesía? Siempre la han apoyado Y siempre le dicen Mami Venga para leer O dé ¿Cómo ha sido eso? Mira qué raro Es Mis hijos No todos son amantes De la poesía Pero sí me estimulan Sí Ellos siempre están ahí pendientes Siempre Siempre Están Viendo a ver Que escribo Tal vez no amen Mucho la poesía Ni les agrade mucho Pero ya hay Por quedar bien Con mamá Mi hijo privado De libertad Sí Extraña la vida Tiene sus Contradicciones Él ama la poesía Le gusta muchísimo Como escribo Incluso él escribe Escribe cosas muy lindas En alguna ocasión Tendré la oportunidad De leerles algo De él En alguna ocasión Más adelante Tal vez En el futuro Sí Pero De mis otros hijos Les gusta Sí Ellos Principalmente David Siempre Escribe alguna cosa Ahí para Para mí Un whatsapp O para el facebook O algo Contestándome Tal vez Una poesía Que yo le pongo Su mayor inspiración ¿Qué cree usted Que ha sido? Sus hijos O No sé Propiamente Es que su amor Por la poesía La hace Escribir En cualquier momento Me hace escribir En cualquier momento La verdad Es que sí Como te decía Amo la poesía Y escribo En cualquier lugar En el mar En las montañas En la carretera En los cafetales Porque he cogido café En los cafetales Yo tengo un poema Escrito en el cafetal De esa señora Marilena Castro Ahí Me inspiré Y escribí un poema ¿Siempre anda Con lápiz y papel? Sí Siempre Siempre es indiscutible Todo un escritor No debe prescindir Nunca De un lápiz Y un papel ¿Desde hace cuánto Recuerda usted Que siempre anda Con lápiz y papel? Desde siempre Sí En el colegio Me decía Don Aldemar González Que en paz descanse Un profesor de español Marilito Usted escribe muy lindo Y la veo siempre Siendo el guito Por ahí En alguna hoja O incluso en clase Se está escribiendo algo Y me decía Nunca Abandone su sueño Porque usted va a llegar A escribir un libro Va a ver usted Dice Nunca deje su sueño Los sueños No se dejan de lado Entonces Las palabras De Don Aldemar Siempre Retumban en mi cabeza Yo digo Si es cierto Lo que decía el profesor Yo no voy a dejar Mi sueño nunca Por nada A pesar de tanto Sufrimiento De tantas luchas En la vida Como el ave fénix Digo yo Que he sido Porque dentro De las cenizas He renacido He salido Y yo digo Que todas las personas Tenemos que tener Una meta Un norte A donde dirigirnos ¿Cuál ha sido Tal vez una de esas Experiencias Que usted dice Que de verdad Que quedó En las cenizas Y que ha podido Salir adelante? Como la muerte De mi padre En primer lugar Fue lo primero duro Que enfrenté Yo creo que En toda mi vida Fue una muerte Trágica Entonces Nadie lo esperaba Fue un accidente De tránsito Y fue como El acabose Pero yo dije Eso tiene que superarse Yo disfruté Tantos años De mi padre Y lo amaba tanto Y él me chineó Tantísimo Todas esas cosas Lindas De mi niñez Y mi juventud De ahí supe salir Y decir Bueno Voy a enfrentar De la mejor manera Esta pérdida Luego vino Lo de mi hijo Eso fue Que te digo Carolina Fue como Arrancarme parte De mi vida De mi corazón De madre El verlo En esas circunstancias Y saber que Ya no iba a estar Más a mi lado Esas son Cosas de las que Hay que sobreponerse A comprar este lugar No dejar que No dejar que a uno Lo arrastre La corriente De la depresión La desolación De ahí me levanté Y ya te repito Sigo en pie ¿A quién le ha dedicado Este poemas? A muchas personas A muchas personas En especial O inclusive Hasta desconocidos Tal vez no Sí A muchas personas Amigos Compañeros de colegio De hecho Tengo un poema Que le dediqué A mi compañero De colegio A Jacinto Y los chiquillos Siempre que nos reunimos En grupo de la generación Del 75 Dicen Pero recites Jacinto O Sí Siempre me Me molesta Con la poesía De Jacinto Sí Compañero Excelente Lo admiro muchísimo Y de ahí Hay muchas personas más La tarde La tarde La tarde iba De tacones altos Falda dorada Había rojo En sus mejillas Estaba feliz Enamorada La llevaba El viento De su mano Ella con destellos De luz El eterno Vaga hundo alado Hoy he visto La tarde Derrochando aromas De rosa De incienso Perfumada Toda El juguetón Mesía su bufanda La empujó A la noche Para conquistarla Ella lo aceptó Por sentirse Amada Si pregunta Alguien ¿Dónde está La tarde? Diré que se ha ido Con su nuevo Amante La casa vieja Con las paredes Arañadas Por la soledad El tiempo Filtrado Por las paredes Rotas De las vigas Se descuelgan Hilos de años Temblando El piso Cruje Bajo los pasos De tantos días Sobre su vieja Madera Apoteosis De insectos Pernoctan Las fisuras De los horcones En desfile En un rincón Una vasija Llena de recuerdos La casa vieja Ha sido un gusto Estar con todos ustedes Y ya como para cerrar Mi narración Les cuento que Tengo un proyecto Para febrero Del año que viene Diez de mis poemas Grabados en video Serán enviados A la India A la Feria Internacional Del libro En ese país Si me siento Muy contenta Por eso Y agradecerles A ustedes Los del canal Por haberme tomado En cuenta A todos los televidentes Un gran abrazo A toda la gente De mi pueblo De Cercero De Llano Bonito A mis hijos A mi compañero A todo el mundo Este Y soy María Luz Vargas Una mujer de hierro De Cercero